Vieja espiral del olvido que vas a dar la vuelta de mi nombre, alíviame el instinto cotidiano cuando redoble sobre mí la lluvia y me pierda en las hojas. Hay ausencias que son como el olvido, que empolvan madrugadas y semillas, que se fueron perdidas en sus mares, donde nunca podrán hallar la orilla. Hay ausencias que rozan con el alma, mariposas celosas del espacio, austeras prisioneras de las flores, que te ponen su miel para los labios. Ausencia, remoto fantasma que violas las puertas, que cantas, que gritas al cielo esa voz que has llevado contigo, que escribes tú la canción que falta, que siempre los recuerdas la distancia. El tiempo es lo más preciado que tiene el hombre. Es un regalo frágil, fugaz, inapelable, que solo una vez nos ponen en las manos. Dedicar el tiempo es ofrendar lo más valioso. Compartir una porción de algo que se acaba. Algún día será un grave delito dejarlo huir. Ada Elba Pérez Hay ausencias, gaviotas, que te salvan, que desdeñan fronteras y estaciones, que rondan las paredes las palabras, dibujando la fe con sus creyones. Hay ausencias que te hablan de un mañana, que se tornan de todos los colores, que te ponen el mundo en la ventana y de esperanza llenan los balcones. Es ausencia, remoto fantasma que violas las puertas, que cantas, que gritas al cielo esa voz que has llevado contigo, que escribes tú la canción que escribe tú la canción que falta, que siempre nos recuerdas la distancia. La ausencia, remoto fantasma que violas las puertas, que cantas, que gritas al cielo esa voz que has llevado contigo, que escribes tú la canción que falta, que siempre nos recuerdas la distancia.